¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Aquí un nuevo vídeo de Álvaro Gómez y hoy os voy a mostraros los códigos de GTA V que han salido nuevos, que son estos. Espérate que se cargue, para que no se cargue, tonterías, chicos, y ya que está, puede haber parado eh, anuncios, venga, vamos a ver. Están para las armas, para los jugadores, plan supersalto, invencible, vehículos, eh, no sé, como helicópteros, aviones, y otros como elevar el nivel, bajar el nivel de búsqueda y todo eso. Sigue para PC3, PC4, Xbox y para PC. Muy fácil. El link os lo dejaré en la descripción. Lo tendréis que buscar aquí en Play Store y poner GTA V Cheat Codes. Llegaréis aquí, más bien lo digo para GTA V, lo descargaréis. Eh, ocupa 3,95 MB. Y ahora, para ver si funciona. Eh, que pasa chavales, aquí un nuevo video de Álvaro Gómez Loma, y bueno, pues, vamos a empezar. Lo primero de todo, vamos a coger un helicóptero. Y bueno, aquí está justamente el helicóptero y vamos a montarnos, y vamos a ir al Maze Bank. Bueno, ¿qué tal? Yo estamos en el Maze Bank, y bueno, ¿qué tal si nos podemos tirar? Pues nos hacemos invencible y ya está. Lo malo que, al ser invencible, solamente dura 5 minutos, pero vamos, vamos a hacerlo. Truco activado, y bueno, vamos a tirarlo. Por aquí, por aquí, sí, 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 sí. Ups, nos caemos un poquito. Y vamos a tirarlo. Y como veis, no pasa nada. Y... Venga, ahora me quieren matar negro, pero como... Como veis, no me pueden matar. Por mucho que quieran. Y bueno, aquí se ha acabado el video.